Sí, vamos con esas ganas de sacar un resultado positivo, darle los tres puntos a la hinchada, que siempre nos viene a apoyar, y nada, y hacerlo de la mejor manera siempre. Físicamente, ¿cómo estás? Yo creo que bien, porque hemos trabajado bien físicamente, full física, full física, full motivación también, y estamos, creo que vamos para arriba después de esto. ¿Y cada partido que ingresaste, mostraste todo, con esos arranques principalmente por la izquierda? No sé, creo que ese es mi fuerte, y día a día el proje me está enseñando a aprovecharlo para tener una buena salida por ahí, para tener buenos arranques, y darle espacio a los compañeros para que hagan los goles. Cuando uno tiene confianza, creo que rinde mucho más. Claro, creo que la confianza es fundamental en esto del fútbol, y así lo vemos día tras día, así fue con el proje Dionisio, desde que llegué me dio la confianza, ahorita con el proje también, desde que llegó me dio la confianza, y creo que lo estoy demostrando. Claro. Ahora, ¿algún comentario tienes sobre el rival, o qué esperas de este partido? No, yo creo que va a ser un partido bien bonito, va a ir bastante gente, y nada, yo lo que creo que voy a dar es todo, 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 para sacar un resultado positivo y para darle al hinchado una alegría de nuevo. Sí, como puedes ver, creo que todo el grupo está motivado, con la llegada primeramente del profesor Villegas, que es, como todos sabemos, el técnico más ganador de Bolivia, ¿no? Y eso también nos motiva a nosotros para sacar al grupo adelante y conseguir los objetivos que queremos este año. El trabajo, entiendo que va a ser el premio para que uno se gane la titularidad. Sí, bueno, venimos trabajando, no tuvimos descanso en estos carnavales, trabajábamos fines de semana, feriados, y bueno, creo que eso es importante para nosotros, para ponernos bien físicamente y conseguir los tres puntos que queremos este día sábado, ¿no? Así es, ya se conoce el horario, el escenario, ¿y qué opinión tenemos sobre este partido? Bueno, sí, como tú dices, creo que ayer ya en la noche se dio a conocer el horario y el escenario donde jugamos, y bueno, creo que va a ser un partido complicado con un equipo que tiene bastantes jugadores de buen pie de experiencia, y bueno, creo que también nosotros tenemos lo nuestro, y vamos a tratar de, como te digo, sacar los tres puntos el fin de semana, y nada, ¿no? Solo eso. Entonces, ¿cómo hay que jugar estos partidos cuando al frente tenemos jugadores de experiencia, con mucho de conocido? Bueno, creo que me tocó jugar con algunos de los que están en Guanuni, bueno, creo que ya los conozco, el caso de Reyes de Sosa, que creo que es el jugador más desequilibrante que tienen ellos, y bueno, trataremos de, primeramente nosotros como gente de marca, tratar de que no tenga tanto la pelota, porque sabemos que es un jugador bastante peligroso, y bueno, creo que tenemos elemento humano suficiente para nosotros también jugar y hacer un buen fútbol. De manera global, entiendo que esperan un resultado cómodo para seguir aspirando a la Simón Bolívar. Sí, sí, como tú lo dices, creo que ninguno de nosotros, por más que las cosas tal vez no nos han salido como hubiéramos querido desde el primer partido, venimos a relajarnos o solo a participar. Como te digo, creo que la llegada del profesor Villegas ha sido muy importante para nosotros, y no solo para mí, también para los chicos, para motivarnos y para saber que este es un proyecto bastante serio que quiere devolver una plaza a Primera División Aulur.